Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adame. Adame. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dicen que iba a la ciudad de la ciudad con tus amigos. Y estás aquí llorando. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde está el galón? No. No. No, no. No. It's broken. It's broken? Are you mad? No. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero problemas. ¿Qué problemas? No puedo. Es más grande que cualquier problema que viene alrededor de ti. ¿Ok? Escucha primero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We can't sit here and wait for that evil girl to take us as food. We have to teach her a bitter lesson. She will always live to remember what are we going to do. This is what we are going to do. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Why are you girls sleeping for me? No, no, no. That's the shame that we are looking for. That's more what we should be talking about. See, listen to me. Whenever you take in my Ikena to... You better go and bring him out. Or you don't like what will happen to you. Whoa, 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 whoa. I hear people begging her a word. I don't get it. Come on, what is your name? And what did you do to Ikena that made him to follow you? I did nothing to you. You ain't liar! I saw you. You looked at him and he followed you. Really? Yes! What? Are you working out on us? Eh? I have to pray for it. He didn't know that when... It's up. I don't like my own grammar. My leg. It was funny. I came to r sit. You came here! ¡Suscríbete! 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 Ujo, ¿qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¿Vas pelece? No, no. No, no. ¡Este es lo que me pelece! Brother, brother this damn evil girl, the evil girl attacked us What is she talking about which girl attacks you are you alright I am fine she attacks me and my friends brother Brother we are just on our own when she makes to pass and match one of us We try to confront her now she started insulting us and we Ujumwa, Ujumwa, first it was our only galon that you broke, and now you're talking about a girl. I'm beginning to see that you have come mad. Brother, believe me. I'm telling you the truth. What truth are you telling me? Let me tell you something. When an elderly one speaks with much infancy, it is not the sweetness of words from their mouth. It is that they say things younger ones like you can't see. You're telling me the truth. Can you digest the rubbish coming out from your mouth? Look, when you come back to where you're coming from, and get back that galon. Don't think I forgot to. Go back. Go back. Brother, please. No. Brother, please. I said go back. Brother, please. Brother, please. No, please. Brother, please. I said go back. Go and get back that galon. No, no. Brother, please. No, please. No, please. Brother. Brother, please. I was like that. ngày julio que. No, man. No, no. No, no. Oh yeah. No, no. No. Ah, no. No. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 Quiero que has surgido el punto de y calor. De hecho, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! que no le damos nada. La tierra en cuestión es mi abuelo. Mi abuelo es mi abuelo, mi abuelo es mi abuelo. No diga eso, Marcin Djokou. No hay nadie disputa el hecho de que esa tierra no pertenece a ti. Es el hermano de Dike. Si eres mi abuelo, todos saben que Dike, tu hermano, tiene una mujer y un niño. Y es vivo. Pero... Mishonu... 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 ¿Qué tipo de broma es eso? Si no tienes nada que decir, solo... Sete abajo y se... ¡Claro! Porque yo se sita y se... ¡Claro mi boca! ¡Sí! Sí. Mishonu, ¡Vocés! ¿Vocés a anser y dracos. ¿Qué te ha morena el gusto de estar en el actual? Me... ¿Te mostró mi regalos? ¡He语! ¡En ahí! ¡Heu! ¡Eres anécis! ¡Vocésaro! ¡Vocésar! ¡No! 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 ¿Y esta? ¡No! 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 Accept to be my woman, and I'll close my barn for you. I am the richest farmer in this community, and the nearest community. Please, Oulong. I am not interested. So do you know. Si. Oulong. We are here to give you your right. As the first citizen of Ibeko, hang on. Igu! Oulong. 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 I thank you very much. This is how we shoot. Oulong. 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 ¿Qué pasa con Mazzinjoku y Onochiye? ¿Qué pasa con ellos? ¿Has metido los gos? ¿Qué pasa con el esposa? Mi pregunta es, ¿Qué deberíamos hacer antes que este gos mal hace todo nuestro investigators? Me sugerimos ir a Agupa por el segundo vez. ¿Por el segundo vez? Nos consultamos con él antes. ¿Qué es el resultado? ¿Qué es el resultado? ¿No fue no fue allí cuando el gos mal invadedad nos? Me sugerimos que nos busquemos a la solución. Por favor, mi compañero Ernesto. Esta reunión no es para argumentos. Porque lo que más es que el cricket está tratando de hacerse en la caja del cricket. No es posible. Está bien. Esta cita maleta debe ser matada. Sí. Sé que hay una fuerte y poderosa en Aguadamporo. Nos convirtamos con ella. Primero, mañana. Porque ella, solo, tiene la solución a este problema. Es mejor. Sí. Es mejor que el futuro. Es demasiado. Yo me sugerimos que nos vayamos ahora. Porque no sabemos qué es la noche. Nos vamos. ¿En qué? Creo que es una buena idea. ¡Gracias! Me sorprende qué tipo de no-carte es esta? No. 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 No, no. ¡Suscríbete! No, no, no! Why are you running? That evil cat has come at the village crepto Let us call the city Wait! Brother, my son Who left the phone? ¡Ah! Brother! Brother Yudki, you're ready to go Yes I don't care, it's alright ¡Suscríbete! 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 Muy bien de ti. ¿Ves, Chima? Desde que entré en este lugar, me he oído las naves de este palmo. Y me he oído. Mi hermano. Chima, este es bueno. Dios te dará el mercado para esto. Dios te dará el mercado para esto. Mi hermano. Gracias. Hay algo que hay que preguntarte. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo está la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuáles son las cosas que están atrapando a este país? Porque he oído tantas cosas sobre las personas que están atrapando a este país. Pero... he oído las historias de estas personas que están atrapando a este país. Pero, no he oído con mis 2 fos del nariz. Entonces, no sé si la verdad es. ¿Por qué preguntaste? ¿Qué es lo que has dicho ahora? ¿Qué significa el país no es safe para nadie? Si, si no es la tierra, no es el pueblo. No es el pueblo, no es el pueblo. Él es el rey y el custodio del pueblo de este pueblo. Así que debería hacer algo para hacer esto con los gatos. No permitir que la gente mora en el nombre de los gatos. Sí, pero sí, tienes que ser muy cuidado. Ya sabes, tú vas a salir a día y no quieres nada que suceda. Gracias, mi hermano, nada que suceda a mí. No tengo ningún negocio con el gato. Tengo solo mi negocio, eso es todo. Claro que no. Si vamos a ir y recolectamos el gato, vamos a ir y bebamos el gato, y nos vamos a ser muy felices. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Poco, toma, toma! ¡Ego! Poco, toma! ¡Ego! 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 ¡Suscríbete! 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 Ignorance of the law is no excuse. You did not know, you did not ask, and you cannot understand. You collaborated with them to ruin the future of this peaceful community. If at all the antelope knows that the slow movement of the tiger is to hunt his life, he wouldn't have trampled into the tiger's territory. The head of Amaranze, the cat, must be brought home for the peace of the community. The girls have spoken, I'm only a messenger. Seven evil-bodied youth must go in search of this herd. Four days! Hands! De charada! Four days! Uncubed! 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 ¡Buduka! 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 ¡Gracias! ¡Adobe! ¡Ada! ¡Ada es mío! ¡Es bien! ¡Mama! ¡Ada es mío! ¡Es bien! ¡Adobe! ¡Ada! ¿Quién es después de ti? ¡Adobe! 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 ¡No de nuevo! ¡Adobe! 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 Ya casi ha sido tu vida. Oh, ¿qué? El miedo a los que se han hecho. ¿Tienes que me vieron hoy? Sí. Sé que estás en un momento de descanso. Para evitar la guerra entre ellos y el Kendo. ¿Cómo sabías? Estaban en la parte de los tortos. Estaban en la parte de los tortos. ¿Sabías lo que los tortos se han hecho? Cuatro. Se han intentado probarás. Pero dice, La pestaña se han hecho de que las chidos se han hecho. Com. ¡Chau! ¡Un lugar para laットlos sea! ¡Chau! ¡Starjen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Por qué nunca se convirtió a las criadas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te crees que me? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ehm, vamos a ver el día después de la noche. Es más adelante. Lo que hacemos es algo que debemos ser muy rápido. Porque esta tierra no es más segura. Exactamente. Desde que terminamos en el Señor, ¿por qué no le ha dicho el llorón de la ciudad? Para que pueda anunciar a todos los niños. Ysikima, estoy bastante desagrading con ti, porque ninguno de nosotros tiene ese derecho, solo el iguai que tiene ese derecho, sí. Está bien, lo que estamos haciendo debería ser rápido. Sí, sí. Tengo un saludo fresco. ¡Séma! ¡Séma! Obidike, Odoguwoke, necesitas escuchar la llave de la gente. ¿Qué beneficio te daño a la gente a todos los días a todos los días a todos los días a todos los días? Los gos han sido elegidos por este derecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los niños a todos los días a todos los días a todos los días a todos los días! ¡Suscríbete a todos los días a todos los días! ¿Qué es tu gráviación? ¿Por qué te abrán de esta tierra? ¡Volví! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada. Solo tengo que ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Just close your eyes. I'm always by your side. Obie, set your mind a dutiful life. Also, no. ¡Por favor de puta! ¡Por favor la pesca! ¡Gracias! No, 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 no. No, brother. ¿Tienes decir que eres uno de los guerrillas que elegirá y traer la cabeza de Abbalanzé, el cat? Sí, Inle. ¿Hay algo que se ha hecho con eso? Sí, brother. Todo lo que se ha hecho con eso. ¿Sabes que nuestros padres no están más? ¿Y quieres dejarme en este mundo? ¿No vas a nada más? ¿Quién es algo que se ha hecho con nosotros? a solution to our problem okay so let us eat so it's it I'm afraid I don't want anything to happen to you you know you're the only one I have in this world would you my sister I will go besides I'm not the only one choosing for this mission we are seven in number including OBDK which OBDK which OBDK are you talking about the one that chased the elders out of his compound you mean OBDK the head warrior or is there any new order OBDK in this community would you my sister please eat your food I will go uh OBDK you're not looking bright I'm okay just wondering where my friend Unyeka had gone he has obviously run away from his duties as a man but it is not the time to leave our community this is not the time we must all stay back and defend our community for the sake of the next generation and for posterity yes I agree with you but come to think of it I did not see Chima in the village square or the palace and it is true I sincerely don't know what is wrong with Chima but I will go to his house and inform him that he's chosen if I go and bring another black black ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. God forbid. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I am going for a national assignment. In fact, in fact, I am on a mission to save my father's land from this impediment. A lot of people who choose me or a wise quote impending doom that has befallen our great Ibegoku kingdom. Before the gods chose me, they saw that I was physically and mentally nimble, deft, buoyant y fresca ¿Ata qué es el Ark? Que es la de mi vida Es una de las cosas que me sonríe Si algo podria ser mi unante ¡Aquí está! Aquí hay una buena experiencia Tejes y sangre Air de fe, lo que, 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 lo, lo, lo que, lo que, lo que, lo, lo que. Si, si, si... ¡Ay, si, si... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,very MOM! Two days ago... sounds like yesterday... ...'n세� Omar comment... The templekeeper... of I�� Kingdom died. The God spoke in one voice... no aguba will be the next to serve them since then i've been serving ministering the mind of the gods to the people of Ibeku kingdom who among you slept with a woman last night i repeat who among you slept with a woman last night whoo whoo what you have to do who have told us we are coming to learn this but look at this boy very thick 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 All because of cancer. Mia! Mia! Just Mia! Akin, always shut up! This is a dangerous zoo. And the least thing we need now is distraction. The gods are asleep. Why would the gods be sleeping? The gods that are supposed to protect me, they are sleeping. Eh? I must let them out. Hey! 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 Hey… Hey! Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 We shall all stay together. At all times. No one is permitted to leave without getting a permission from me. In case you face any challenge, feel free to talk to me. And you, Akita, if you want to survive this journey, you have to change your attitude in this behavior. Chief Warrior. Yes. You say me we tear our mind. What? Hungry the cashmere. Since we embark on this mission, man no chop, nothing sir. I be the god no get conscience. I forbid you. No! Don't speak to the gospel. No, listen. Like I said before, I will instruct you on where and when to eat. Are we clear? No! Yeah. I don't think I'm going to do that. No! My God! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el fallido? ¡El fallido! ¡El fallido! ¡El fallido! ¡El fallido! ¡No! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Más en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Todo estáis! ¡Ee! ¡Ee! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Epañe! 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 ¡Oy, look at this! This is the idiot bangle ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos saber si nuestros guerrillas han llegado a su destino y su progreso hasta ahora. En el Ibeku Kingdom, los guayos están en silencio. Ven y regresen en tres marques días. ¡Tres marques días! 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 I know these bots of God have in this time Keep warrior pending One of your warriors is pending Are we not there yet? Have unfeelished Sorry. Because the land we're about to enter is a dangerous ground. I need to fortify you. Goals of our land. To ask for your protection as we are back on this dangerous journey. Thank you for your protection so far. And please, do not forsake us now. After this, please. The next forest is the territory of the cats. It is really dangerous. Over there. Chief warrior. Shut up! Hmm! That is my liquid. Shut up! Take a look. ¡Gracias! ¡Ayada! ¡Te has finished it! ¡Ahhh, ¡I need to fortify you more! ¡You need to fortify you more! ¡Because the land, will about a trampoline! es muy peligroso ¡Gracias! Please Do not cover your ears I repeat Akika Do not cover your ears Yes, cheap warrior After a while The sound will fade away And we shall continue on our journey To our destination Cheap warrior Yes I have a confession to make Please I want to go back to Igwekuku kingdom Are you out of your senses Akika? We have done it for so long And taking that kind of decision now Is tantamount to stupidity Please I am no longer interested Look for a replacement Akika What has come over you? You are becoming a pain in the neck I suggest you stop distracting us Are you done? I take my lead I'm good Let's go Wait for me My father Edda This is no longer a joke Because the silence of the gods On this crucial matter Is very disturbing Then my elders What do we do now? Because every single day Things are getting worse And messier I'm as helpless As a dear old baby Three market days It's too much Too much And the worst of it all Is that He didn't look at us Throughout the meeting He was backing us And his children Even to offer us a seat No way That is my problem I think something is true No way No way No way What is it? What is it? What is it? Talk now Yo Yo Your wife Your wife She She fainted My wife Hey What? Look at Your wife Look at Your body Warriors ¡Akeka! 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 ¡Beta stop this thing here before you put all of us into trouble! Subtitulado por Jnkoil 1 1 1 2 2 2 5 6 6 15 No, no. He'll be alright. Peter. ¡Aiab! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, sí, Kenna! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ikeem! ¡My love! ¡You're the best thing that has ever happened to me! ¡Wow! ¡That's good to hear! ¡I have seemed guilty! ¡But yours is exceptional! ¡Thank you! ¡Um! ¡Ikeem! ¡I have something to tell you! ¡I'm all yours! ¡I'm pairing your suit! ¡Wow! ¡You mean you're pregnant for me? ¡Yes! ¡Yes! ¡And I'm going to be a father! ¡Yes! ¡Ah! ¡Bless the gods! ¡This is the best story I've ever had for a long time! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Okay! ¡Your mood just changed! ¡What is it? I have been chosen as one of the warriors that will go to the dreaded forest of the cats to bring back the head of Abelazel. Why now? How would I cope? Who's shoulder would like me? Who's shoulder would like me? Malo, I know how you feel. We must understand that this is a fight to liberate our community. that from this calamity the cats have been falling out. I will miss you so much! I will miss you! I will miss you! I will miss you! I will miss you! I will miss you so much! I will miss you so much! That is so beautiful! No, no, no. No, no, no. I can't stop thinking about him. No one even knows their faith in the forest of the cats. My daughter, calm your nerves. The gods that took him there will surely bring him back safely. Remember, there are other warriors involved. Eat your food. Father, eat your food. It's okay. Stop crying. It's okay. It's okay. You are now at the back. Great warriors of Ibeku kingdom. It's so painful to watch a brother die. You cannot do anything to help him. What I urge you, brother, to keep courage until we capture the head of the Abualanzer, the cat. For now, this place is no longer safe for us. We have to live here. Chief Worry. So what happens to Ikenna's body? It's for the cats to feed off. Oh, not again. Ghost of our land. Ikenna is now a bushmeet. May the soul of the departed rest in peace. It's enough, Akira. Enough. Let's live here now. Before the cats will feed on us. We'll be back here. Oh, we're back here. Oh, my God. Oh, my God. ¿Quién es tuve? ¿Quién es tuve? ¿Quién es el responsable? Papá, ¿estás bien? ¿Quién es tuve? Ada, ¿Quién es tuve? ¿Quién es tuve? ¿Quién es tuve? Ada, adelante. Ada, adelante. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es tu esposo? ¡Gracias! 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 ¡Cuccious! Entonces, te crees, que todo fue para protegerlo, definitivamente. Todo no es un problema. ¡Gracias! ¿P Chingas? ¿Quién está aquí? Quien tin estáis atrapado por su hijo,ация de la familia? ¿Es verdad? Mazi es verdad. He even told him before he left for the forest. He want me not to tell anybody until he returns. Apart from your mother, have you told another person? No, no, no. No, no. It's alright. I want this now to be a secret between you and me. Okay, nice. I understand. Until my son, the family, returns. Okay, nice. I will hand you the place. There will be no problem. Thank you, Nay. Indeed, you have restored strength to my bones. It's alright. You will be leaving now. I'm not going again. I'm not going again. I'm not going again. What is your problem? What is wrong with you, Akika? It is not time to rest yet. Let's keep moving. You will soon rest. We have been trekking for miles. No sign of where we are going to no direction. I am not going anyway. Akika, we all are tired. Just be strong and let's cover this path. Like Obedike has said, we will rest. We've lost two of our brothers and we can't afford any more calamity. Okay, carry me. Carry me. Akika. Akika. Carry my bottle. Carry my bottle. Akika. Be careful. Carry my bottle. My bottle. Carry my bottle. Don't forget this bottle. Carry my bottle. Have you carried the bottle? Sorry I didn't come earlier as expected. That's no problem. At least you are here now. So how is she doing now? By there. She is responding to treatment. Okay. She really needs to stop thinking and rest more. That's what the pharmacist advised me. Let me see you. Put it in. Thank you. I am putting all your houses. There's many girls doing for you. I am just putting on this one. Okay. Do you know that since this is allowing me to be filled in our community, things have been very difficult with us. No social gathering again. Less famine. We don't even go to the stream to go and swim. The thing is really bothering me. My dear. My fear is for those who are lost and not to the forest. No one has heard anything about them. Or even their way around. My prayer goes to their famines and locals. Why are you laughing? What's so funny? I just remember that the girl. They talk at him. I'm sure he must be dead by name. Why are you talking like this? My dear. I wonder what the girl saw in him. The other one of the shoes. It's like beating his poor mother. Who thinks she has a son? I am. ¿Es eso lo que pasa? ¿O qué uso es el Fanny? ¿Quién se marró? Mi Dios. Vamos a ver. Vamos a olvidar de Akita. Vamos a hablar de nosotros. Tenemos dos años de suerte. Espera. ¿Sabes? Yo vi la pequeña mujer de Jordi. Y yo le dije. Ella no respondió. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Yo no sé cómo. Ella era parecita en la cara. Ella era parecita. No, 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 no. La hermosa en la cara. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? No, no, no. Si, no, no. ¿Qué es lo mismo? No. 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 Porque tengo una de tus manos. No, 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 no. Es un privilegio estar ante vos los guerrillas de la Iglesia. Ahora vamos a empezar a llegar a otra fase de nuestra jornada en este territorio de las cartas. Y quiero que todos ustedes sean corregiosos. No se preocupen las predicaciones que han hecho nos desde que comenzamos esta jornada. Quiero que todos puedan ver los ojos con esta jornada. Por lo que el territorio que estamos empezando es muy peligroso. Y no uno es permiso de mirar. Si alguien se mirar, los cartas se descaran en tu cuerpo. Ahora vamos a jugar. ¡Vamos! 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 First one, we are in this sorry to disturb you at this moment. To say the least, we have lost our patience. We are here to know the whereabouts of our warriors that embarked on the journey. Whether the journey was successful or not and their present state and whether they are even still alive. I hope I was good enough Headers of Ibeku Kingdom The gods have stayed silent On this matter I will advise you To go home And rest The gods will speak At this appointed time But wise one Can't we at least see your face? Until the warriors of Ibeku Step their foot On the motherland My face shall not behold any mortar The words of the gods shall not be questioned Be warned I am no longer finding the silence of the gods Falling Rather It is very disturbing Hope you are not thinking what I am thinking I pray the warriors are still alive I hope so too I hope so too I hope so Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning You slept well You slept well in my mind I am happy to see you Early and strong once again Thank you Thank you You came back to Leaks yesterday ¿Qué le dijo Aguba con respecto a mi hijo y el resto de ellos? Nadia, cuando llegamos a la ciudad de Aguba, no se ve ni un minuto. Ali nos dijo que Aguba entró en el bosque para comunicarse con el espíritu. Vamos a entrar y preparar. Ok, Nadia. Por favor. El bosque sema es tomoc. El bosque sema es tomoc. El bosque sema es tomoc. Comenta. Gracias. Los Mur El bosque sema. Ashan. ¡Suscríbete al canal! 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 No se terminen hasta que se escucha de la chief de la presa. He oído que no hubiera un alchemismo desde el momento. No se terminen. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Uh, batum!棒,��ente. ¡Oh, mamáalo! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamáścio! ¡Oh, mamálon deinas! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh wow! ¡ Arsenio! ¡Ah !! ¡ Арtenemos. ¡ Francuna! ¡Oh, t Boo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Nada, aca, no, 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 no. Vito, vito, vito. When the guards ofaxana were born to bral this enemy, it's only to know that it was installed in the keg of a gunpowder to explode the enemy. I die, nada, the story of Aphmau, no, 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 no! Nada, nada, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengan la vuelta! ¡Nos ve tu vallada! ¡No te da, no te da! ¡No te da, no te da! ¡Suscríbete al canal! 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 En la iglesia de Iglesias. 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 La iglesia de Iglesias. En la iglesia, la iglesia de Iglesias. х No nos vamos a la conclusión, hasta que nos escuchamos de Agobadish, por favor. La gente que está escuchando y escuchando muy atentivamente, el rey y sus cabellos han pedido a todos para permanecer en los dos, hasta que Agobar, el jefe, le dieron su instrucción final. Passé esto a los dos, así... La gente que está escuchando y escuchando muy atentivamente, el rey y sus cabellos han pedido a todos para permanecer en los dos, hasta que Agobar, el jefe, le dieron su instrucción. La gente que está escuchando y escuchando. ¡En qué la madre, en qué la madre, en qué la madre. ¡En qué la madre, en qué la madre! ¡Etowerk! ¡Etowerk! Chambaud. 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 back to Ibeku kingdom after the sojourning in the territory of the cats you have indeed made us proud by bringing back the head of Agbalanze the cat for the cleansing of our community but we are sad because on this mission we lost six able-bodied warriors and illustrious sons of this kingdom we however promised their families and loved ones that they shall not be forgotten henceforth the six families are now members of the royal family having said that and I invite the chief priest to continue with the rest of the activities for the day I 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